Las bicicletas eléctricas son cada vez más populares y no es difícil ver por qué. Son una gran alternativa a los coches para los desplazamientos cortos por la ciudad, son buenas para el medio ambiente y son asequibles. Pero una pregunta que surge a menudo es cuánto dura la batería de una bicicleta eléctrica. La vida útil de una batería de bicicleta eléctrica está determinada principalmente por dos factores, la calidad de la batería y el uso que le demos. Las baterías de las mejores marcas pueden durar hasta cinco años si se utilizan correctamente. Sin embargo, las baterías de marcas menos conocidas pueden tener una vida útil mucho más corta, de meses incluso. El mantenimiento adecuado de la batería de la bicicleta eléctrica es esencial para mantenerla en buenas condiciones de funcionamiento. Lo primero que debemos hacer es comprobar regularmente la batería para detectar cualquier signo de daño, como grietas o fugas. Si observamos algún daño, dejaremos de usar la batería inmediatamente y nos pondremos en contacto con un técnico cualificado para que la repare. A continuación nos aseguraremos de mantener la batería limpia y libre de residuos. Para ello, la limpiaremos con un paño suave después de cada uso. Por último, es importante guardar la batería en un lugar fresco y seco cuando no se utilice. Esto ayudará a prolongar su vida útil y evitará que se dañe por el calor o la humedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.